A 2200 metros sobre el nivel del mar se encuentra la arcapa y justamente ese día hemos estado visitando la granja San Vicente donde se producen cuyes, los animales que únicamente comen hierba y cuando están recién nacidos de 10 días pues estos animales se les da un tipo de balanceado a base de harinas naturales. Y en definitiva pues nosotros acá estamos visitando en compañía pues de la primera autoridad del Cantón, Yanel Guerrero Luz Uriaga pues dando también el aporte a los emprendedores que surgen diferentes tipos de ideas y la cristalizan en este caso como es la crianza de cuyes. Pues ha sido un gusto inmenso haber conocido pues esta granja y aquí estamos para reportar para el noticiero Acción Municipal 24-7 gracias también a la colaboración de Leonardo Piedra de Cristóbal Escalera estamos reportando desde la arcapa.